¡Suscríbete al canal! Fue en 1957 en una cena de Navidad. Estaba Álvaro Carrillo y su prometida Ana tomándose sus traguitos y de repente en cada sorbito le daba un beso. Esto siguió sucediendo y en una de esas le dice, Ana, de tanto que me estás besando y estás tomando, ya tengo sabor a whisky. Y ahí es cuando Álvaro Carrillo le dice, no, no tienes sabor a whisky, tienes sabor a mí. Te estás inventando con ella una vida perfecta. Aunque sabes y sé que esa mujer no te interesa. Te estás engañando y de paso te borrarás de ella. Pues mis caricias y besos no puedes sacarlos de tu cabeza. Pretenderás que se puede borrar lo nuestro en un día, pero te juro que con ella... Una botella por olvidarme de esto que siento, que me quema fuego lento y no quiero sentir lo que siento de este sentimiento. Te veo y te miro feliz, junto con él, te olvidaste tan fácil de mí, wow que bien. Y quiero que sepas que a ti también yo te olvidé. Y me vale a mi madre lo que tú ya hagas, lo ves. One shot, trato de olvidarte. Dos shot, me duele el amarte. Tres shot, siempre lloro al recordarte. Y aunque yo no quiero siempre tengo que llamarte. One shot, trato de olvidarte. Dos shot, me duele el amarte. Tres shot, siempre lloro al recordarte. Y aunque yo no quiera siempre tengo que llamarte. Dos shot, vamos. Tres shot. Todoha. Dos. Dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, Horacio Lanzi, un gran compositor argentino, y él me dio trabajo en ese momento. Hacía la limpieza en ese estudio. Y ahí aprendí y empecé a agarrarle el gusto a la producción. Yo, yendo en autobús a un viaje, estuvieron agentes de migratorios, me pidieron papeles, mostré mi pasaporte con mi visa que ya no servía para nada. Entonces me deportaron. Me acuerdo que llegando a Argentina le dije a mi madre, en paz descanse, le dije, me quedo un par de meses contigo y me regreso a México a probar de nuevo allá. Me empezaron a grabar como a los 3, 4 años, empecé con una canción en telenovela, después estuve sencillos con Rey, con Kalimba, con Gloria Trevi, con Alecíntec. 15 años después de que me deportaran de Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de regresar a Las Vegas a recibir mi Grammy. Yo desde los 10 años de edad soñaba con ese Grammy. Me lo gané 35 años después. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora que puedan ver esta transmisión. Estamos aquí muy contentos en Expo Compositores, presentando a dos grandes amigos que nos van a acompañar en la transmisión del día de hoy. Dos grandes autores, dos grandes amigos, dos personas que tienen ya una trayectoria importante en esto de la música. Y pues vamos a darle la bienvenida, luego, luego. Mario Castelo, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien, aquí andamos. Estoy muy contento por estar aquí en este, en este, participando aquí en este programa. Jonathan Vizcarra, ¿cómo andamos, hermano? Bien, bien, hermano, muchas gracias por reunirnos a la distancia en esta transmisión. Saludos. Nuevamente, ¿no? Nuevamente. Después de tres semanas. Sí, ya tenemos un ratito que nos hemos tenido la oportunidad de echarnos la platicada. Este, pues obviamente la parte más inmedular, importante de esa transmisión del día de hoy es para hablar un poquito referente al, al SOMCAM que vamos a tener en Guadalajara el día 10 de abril. Comentarles que este evento realmente viene muy, muy bueno. Bueno, traemos varias figuras del medio, de la industria musical que nos van a poner a acompañar. Viene gente de Rancho Humilde, viene Víctor Cibrián, viene Dania Valenzuela, viene Rafael Loar del Grupo Elefante, compositor de las rolas más importantes junto con Relly del Grupo Elefante. Viene Nicolás Ruiz, un chavo que la anda rompiendo súper fuerte ahí en Chile. Viene también, obviamente, artista de la casa, Brian, este, Roberto Beléster Jr. Viene mi compa Mario Castelo, que también ya es parte de la familia Expo. Viene Jonathan, este, viene Roy Cruz, Fernanda Díaz, Karen Moon, Meño Segovia. Obviamente contamos con la presencia en un panel súper interesante con el maestro Manu Moreno. Y también un panel que creo que va a ser muy, muy, muy interesante porque se va a tocar todo lo relativo a los derechos de autor con el licenciado Óscar Javier Solorio. Entonces, este evento, ¿cuándo va a ser? Es el día 10 de abril. Es un evento que dura prácticamente todo el día, de 9 de la mañana hasta 9 de la noche. Es un Sound Camp en el cual va a haber diferentes masterclass. Obviamente las masterclass van a venir enfocadas a temas específicos de la industria, ¿no? Eh, Karen Moon va a estar dando una masterclass. Va a haber un panel de mujeres que nos va a acompañar también Fernanda Díaz. Viene Yuri Terahoca, que es la IR de Baron Music. Todo lo que tiene que ver con Hijos del Barrón. Viene gente de Belip. Este, también tenemos la charla de derechos de autor. La charla con el maestro humano va a estar muy buena porque tiene que ver con todo el tema de la sincronización digital de las plataformas, de Amazon, de Netflix y demás. Entonces, la neta, va a estar muy bueno el evento. Estamos ya muy ansiosos por recibirlos. Tenemos muy buena respuesta de la gente. Entonces, pues, por ahí todos los interesados, si tienen dudas o algo referente al evento, aquí en los comentarios nos las pueden hacer llegar para darle respuesta. Lo más importante, ¿dónde podemos adquirir los boletos? Va a ser muy fácil. Se pueden ir a la página de www.tiquetopolis.com, diagonal, esposóncamp, diagonal tickets. Ahí viene toda la información sobre el enlace directo para que puedan comprar su ticket o, en su defecto, en espocompositores.com. Le dan un clic donde dice, esposóncamp, y ahí directamente lo redirecciona para el evento. Ahora sí, pues, vámonos de lleno con esta pequeña charla. Vamos a platicar un poquito, con estos dos grandes amigos, su experiencia que han tenido referente al mundo de la música. O sea, para los que obviamente han escuchado temas de Mario, yo creo que todo el mundo ha escuchado temas de Mario. Mi compa Mario, muy humildemente, no lo menciona nunca, pero es de los compositores más grabados que tiene Sinaloa. Prácticamente no hay grupo que no le haya grabado a mi compa Mario. Y queremos platicar, compa Mario, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Cuándo fue que le interesó todo esto de la música? ¿Cómo fue su primera grabación? Pues mira, la primera grabación de este, primero yo componía como para, pues para mí, para mi grupo. Empecé componiendo, pero me daba vergüenza cantar las canciones al modo de que cuando empieza uno, pues le da un poquito de pena. Y este, en una de esas, con No Rebeldes, fueron los primeros que me empezaron a grabar, hablé con el representante de No Rebeldes que se llama mi compa Guayo. Y le mostré un tema así por teléfono. ¿Se la cantó por teléfono? Por teléfono se, por teléfono se la canté, porque no había en aquel tiempo, no había ni, ni cómo ni grabar. Ni WhatsApp. Ni WhatsApp. Por teléfono la canté. Pero, pero la neta, tu compa Mario, una pregunta, y aquí nos puede ayudar Jonathan también. ¿Cómo fue la recepción que tuvo usted al ser un completo desconocido en el ámbito de la composición? Porque a lo mejor usted ya tenía su trayectoria con el grupo. ¿Cómo fue la recepción que tuvo, en este caso de Los Novos Rebeldes? O sea, ¿lo trataron bien? ¿Se portaron al cien con usted? ¿O fue así como que, ah, a ver, a ver qué, qué rollo? La verdad, compa, que me trataron muy bien. Me trataron muy bien. Hay cuenta que, que en el mismo ratito me dijo, ¿sabe qué? Vamos a ensayar, véngase y muéstranos algo. Tráguese lo que tenga, me dijo. Tenía como unas 15 canciones yo. Ahí te voy. En la libretita. Porque era libreta. Sí, sí, sí. Y llegamos y en cuanto le empecé a mostrar, pues empezaron a agarrar y agarrar. De los 15 temas, me agarraron 13. Esa fue mi primera. Pero, a ver, ahí lo interesante es, por ejemplo. Todo el disco era abusivo, ¿no? Lo interesante es, por ejemplo, dices que te agarraron 13, pero las ibas cantando y te iban diciendo, y eso, compa, y eso me gusta, y eso me gusta. A ver, otra, otra y otra. Pero, ¿tú qué pensabas? O sea, ¿cuál era tu pensamiento en ese sentido? ¿Me las está comprando? ¿Me las está pidiendo para grabar? ¿O ya sabías más o menos cómo, cómo se manejaba esto? Yo pensaba, yo primero al principio estaba con que, con que, o sea, que iban a elegir y de ahí iban a salir a lo mejor una, dos, pues, ¿sí me entiendes? Que iban a hacer como una tipo por elección. Pero no, ya, desde estuve platicando con ellos, me dijeron, no, pues, que vamos a grabar la semana que entra y, y, pues, usted me tiene armado casi todo el disco. Vamos a grabar. Y, ¿cuáles son los grupos que le han grabado? Para que más o menos ahí la gente, la gente tenga conocimiento. Pues, mira, me han grabado, pues, No Rebeldes, Enigma Norteño, Revolver Cannabis, Grupo Firme, Los Nos Ilegales, Larry Hernández, Banda Rancho Viejo, Los Hijos de Barrón, entre muchos otros, H100, Los de la B. Te acaba de grabar, también, este, Lenín Ramírez, te acaba de grabar, ¿no? Que es una, es una couturía con mi compañera, ¿no? ¿O ahí está uno de los, de los, de los, de los culpables de esa rola, también? Ahora, ahora sí nos vamos con mi compa Jonathan. A ver, Jonah, nosotros creo que tuvimos el gusto de conocernos cuando recién ibas empezando. Yo también tenía, pues, a lo mejor un añito más que tú, creo, este, traía yo unas grabacioncitas más, pero le volaba a tú, este, hicimos buen equipo, hicimos buena mancuerna, y de ahí se empezaron a dar varias grabaciones que hemos compartido, también. Bien, cuéntanos, carnal, ¿cómo fue el proceso en el cual se te da tu primera grabación? O sea, ¿cómo tuviste el acercamiento con el artista, o fuiste a algún evento, si mencionara a lo mejor de nombres y demás, pero fuiste a algún evento, o cómo fue ese tema de, de poder ir dando ese, ese paso como, como autor? Pues mira, yo creo que el primer tema que a mí me grabaron, me lo grabó un grupo que se llama, o llamaba, no sé si existe, Evolución 4, que estuvo sonando incluso en radio aquí en, en Sinaloa, un tema que se llama Castillos en el aire. Yo me acerqué a uno de los integrantes del grupo, le mostré el tema, le gustó mucho la canción, la propuso él, con los compañeros del grupo, y fue la manera en como, como se acomodó ese tema, yo tenía, digamos, la amistad con uno de ellos, le presenté el tema, le gustó, la canción era balada, y la hicieron en el, en el estilo de ellos como norteño, y pues, fue, fue así como, con lo que, digamos. Pero ya sabías, como más o menos, cómo se manejaba el rollo de la música, o también estabas en la, yo te lo platico a lo mejor, porque yo lo viví, que yo no sabía ni siquiera, realmente, cuál era el proceso de cobrar regalías, ni nada de eso, que obviamente, cuando vamos entrando, no sabemos nada de eso, pero tú pensabas, ya sabías que cómo ibas a cobrar regalías, o pensabas que te iban a dar un dinero, o cómo, cómo pensabas en ese momento. No, en ese momento, fue como pura satisfacción personal, el hecho de escuchar una canción tuya con un grupo, yo no conocía sobre el tema de regalías, sobre ganar a través de una composición, eso fue hasta años después, cuando me enrolé más en el ambiente, pues digamos, profesional de la composición, porque en aquel entonces era, pues como, como un hobby, ¿no? Y con el tiempo lo empezamos a hacer de manera más profesional, y fuimos aprendiendo sobre la materia. Que de hecho, lo, lo más, este, interesante de todo esto, es que realmente nunca dejamos de aprender, ¿no? Yo creo que esto, esto lo comento, porque cuando vamos iniciando, en todo este tipo de, de temas ya de manera profesional, en el tema de la composición, nos vamos dando cuenta, como tú dices, ¿no? Nosotros lo vemos como una satisfacción, el hecho de que una canción que de nosotros esté saliendo en el mercado, el grupo le haya grabado, le haya hecho una producción, el grupo le haya grabado un video, que la escuches en la radio, o sea, o que la escuches coreando, pues es una satisfacción bien, bien padre, pero ya cuando estamos en este proceso de desarrollo profesional, nos vamos dando cuenta que pues también de ahí se, se cobra dinero, ¿no? Y creo que por eso es importante, en este caso, ese tipo de eventos, porque nos dan los conocimientos que a veces no sabemos de cómo también se puede desarrollar una profesión en esta industria de la música, ¿no? Así es, es muy importante acercarse a este tipo de eventos para informarse y aprender sobre las cuestiones financieras y legales que, que corresponden al, al, digamos, a la labor del compositor, porque no es solo escribir una canción, eso. Exacto. Pues, pues, habemos muchos compositores y yo creo que, no sé, un 20% realmente está consciente de que es una profesión como tal y puede vivir o decir que ha ganado algo de dinero. Dinero de ahí. Ajá. Y, por ejemplo, tú, Yona, ahorita, porque creo que Mario se fue a, no sé, se debe ser, se debe haber perdido ahí la conexión, ahorita en lo que regresa. Yona, algún consejo, ahorita que ya tienes tú, por ejemplo, ¿puedes decir cuáles son los artistas que te han grabado? Me ha grabado Calibre 50, me ha grabado Alex Fernández, pues, nos grabó juntos el Yaqui, este... Lenin. Lenin Ramírez, Los Alegres de la Sierra, esta artista Grace Guillén también, y La Senda Norteña, junto con un amigo de ahí de Guadalajara, Chris. Qué pregunta. Y, por ejemplo, tú, ahorita que realmente tu carrera también es corta, al igual que la de uno, la de Mario es un poquito más larga, ¿cuál sería el consejo que le pudieras dar a todos aquellos autores que van a ir al evento, que están, obviamente, como nosotros lo estuvimos hace tiempo, con ese nervio, con esas ganas, pero a la vez también con muchas dudas? ¿Cuál es el consejo que pudiera ser el más apropiado para todos aquellos autores que van iniciando en todo esto? Pues yo diría que sean muy curiosos, que tengan, que lleguen al evento con ese, con esa hambre, con esas ganas de aprender, que hagan sus anotaciones, o que traten de aprender lo más que puedan de todas las ponencias, que hagan redes de trabajo, sobre todo amistades, maestros, porque el evento dura un día, dos días, pero las amistades, las relaciones que haces ahí, te pueden durar hasta para siempre, pues nosotros ya ves, tenemos ya varios años, no solo como coautores, sino de amistad también, y seguimos trabajando. Es lo que yo les diría, vayan con una mente abierta, preparados para aprender, si llevan algunas canciones para, ideas para hacer canciones, pues mucho mejor, traten de encontrar temáticas frescas, creativas, escuchar mucha música, y leer también. Sobre todo que no te vayas a la guerra sin fusil, no, o sea, vete preparado, me refiero a vete como tú dices, llévate tu instrumento, que es súper importante llevarlo, llévate tu guitarra, si tienes tu guitarra viajera, llévate tu guitarra viajera, llévate como dices tú, a lo mejor melodías, o propuestas, de melodías, o de temas, que tú, cuando, en el momento de que vayas a trabajar, pues las pongas sobre la mesa, y a lo mejor se puede armar complementariamente, con la participación de los demás. ¿Qué es el Soundcam como tal? Pues el Soundcam es, obviamente, hacer mesas de trabajo con demás compositores, si, para poder desarrollar una canción, y cuál es el plus que le da? Pues obviamente que va a estar coachado por diferentes talentos, que ya tienen grabaciones, que ya tienen nominaciones al Grammy, que ya tienen un camino recorrido, y que te van a ir dando tips y asesoramientos para que esa canción que estás desarrollando en el momento, pues pueda tener a lo mejor ese plus extra que se ocupa para llegar a conseguir una grabación, ¿no? De hecho, con Jonah nos ha tocado trabajar incluso hasta la distancia, en la pandemia, por ahí hicimos el tema que nos grabó el Jackie, si te acuerdas. Yo andaba en Los Ángeles, y me acuerdo bien que en esa sesión, este, me, estaba en el carro, porque no tenía, este, la privacidad adecuada, y me fui a un carro, y ya tenía más o menos la idea, la compartimos de volada, salió, salió como en 15, 20 minutos de esa rola, ¿no? Sí, 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 recuerdo bien que, pues, generalmente antes de escribir una canción, nos ponemos al día sobre lo que estemos viviendo, qué andamos haciendo, y yo creo que ese, esa misma amistad, esa misma confianza, ayuda a la, al momento de hacer la canción. La persona que está denunciando. Claro, yo creo que ya por ahí se conectó, se conectó, Mario, este, yo creo que lo más importante es eso, Jonah, que hemos sabido también, ¿Qué onda, compa? Y anda otra vez acá. Disculpen, disculpen, no sé por qué se fue la, la, el internet, pero no. Dije, ¿está peleado con la tecnología, mi compa, Mario? Hombre. Dije, no, ¿cuántas grabaciones tienes, Mario? Aprox. Eh, pues, creo que tengo un poquito más de 400. Ay, no más, ay, no más para las cocas. Grabadas, o sea, no son puros famosas, pero, pero de este, de repente hay uno que otro que, que ya se escucha. Pero, por ejemplo, eso, eso es súper importante que lo comentes, Mario, ¿tú crees entonces que nada más debemos de darle canciones a los artistas que están en número uno? ¿O crees que vamos empezando, debemos de darle a todo el mundo? Lo comento, porque ¿quién era Peso Pluma hace cuatro o cinco años? O sea, dime quién era. Entonces, creo que es importante decirle eso a los autores. En ese tipo de eventos, como dice Yona, juntarnos, hacer equipos, hacer alianzas con demás autores. Y también cuando tengamos la canción, esa canción puede ser el éxito de, a lo mejor, de un artista que está iniciando o que está en desarrollo, ¿no? ¿Quién era Javi? Sí, así es. Yo, yo pienso que, de eso sí le tiene que dar a todo mundo uno, porque, de este, pues, así haces catálogo como compositor, y ya dices, no, ¿quién te ha grabado? Y de repente te preguntan, ¿quién le ha grabado, compa? Y a lo mejor, entre músicos nos ubicamos un poquito más, a pesar de que no esté, que no sea un artista famoso, pero los músicos sí se conocen entre ellos, pues. Entonces, de repente sí se ponen a escuchar, y ya escuchan el tema, Ah, no, pues sí está perro, o no está perro, de sí. Entonces, sí, sí te ayuda bastante eso. Yo creo que tenemos que ser muy autocríticos, porque uno sabe cuánto, o qué tal está su canción, ¿no? O cuando uno no percibe realmente hablar, o que nos critique u opine alguien que está, pues, arriba de nosotros. Y en base a la calidad de nuestro tema, poder buscar al artista, y tanto darle como artistas grandes, como artistas que van empezando, pero ser muy, muy autocríticos. Y al igual que como los inversores, cuando están investigando una empresa, para ver si va a ser rentable, o si puede pegar, uno también debe darse la tarea de saber quién está detrás del artista, el apoyo que trae, cuál es la proyección que tiene, porque uno como autor tiene que cuidar, digamos, sus obras, sus canciones, y este tipo de eventos para eso son, ¿no? Para enseñarnos esas cosas. Y sobre todo, como tú dices, no, para hacer relaciones, porque es súper importante, a lo mejor, conocer gente que anda persiguiendo el mismo sueño, conocer gente que anda buscando esa oportunidad igual que tú, y no hay nada mejor que hacer equipo. Yo, por ejemplo, tengo el gusto de hacer equipo con Mario, hacer equipo con Jonathan, y la verdad, hemos tenido incluso canciones de los tres, los tres juntos que se han colocado, y obviamente esto da pie a que estén saliendo las grabaciones como debe de ser, ¿no? Compa Mario, una pregunta, en ese tipo de eventos, ¿qué es lo que le aconseja a todos aquellos autores nuevos que van iniciando? ¿Le aconseja que vayan en plan de aprender lo más que se pueda, hacer relaciones? O sea, ¿cuál es su mayor consejo que le da? Pues sí, pues aprender lo más que se pueda de los máster, y también hacer relaciones con ellos o con nuevos talentos que van saliendo. Este, obviamente, si hay artistas, pues yo la verdad les recomendaría, de este, que no... ¿Cómo? Que no lleguen con 20 pensiones al artista, que no lleguen con 20. Sí, no, 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 o sea, que más que nada que hagan la relación, y sin atacar al artista, al artista que esté ahí, o sea, que se haga la relación más que nada, si hay oportunidad que tenga el número de teléfono o algo, de este, ya lo vas cotorreando y todo el rollo, y ya... Pues se van a dar, se van a dar las cosas ahí poco a poco, porque sí, ahí es... Adelante, adelante. Ahí se me hace que es algo como muy... Para los artistas que van, que empiecen a atacar, no, que le voy a cantar esta canción, y que eso, y que eso, no te van a poner atención a finales de cuentas, mejor hay que tratar de hacer, de hacer la relación, y ya después de ahí para adelante salen las cosas. Porque realmente vamos a tener varios artistas en este evento, viene Víctor Cibrián, que la metió, metió un hitazo con la rola de, en el Radio Conchinero, viene, es gente de Rancho Humilde, viene Dania Valenzuela, de Estilo Sin Límite, que ahorita traen el sencillo con, con Talía, vienen Los Hijos del Barrón, que es un intérprete de, de nosotros, que nos ha grabado ya varias canciones, viene también Perdios de Sinaloa, un grupo que, entre la plebada, es un grupo que anda fuertísimo, está haciendo sold outs en Estados Unidos, y va a estar presente en el evento, viene Germán Montero, este, y obviamente estamos esperando más sorpresas que vamos a estar soltando durante este, estos días, y creo que lo más importante que dices, Mario, es eso, ¿no? hacer la relación con el artista, no llegar con el artista, y ahí le van 20 rolas, compa, para que las escuchen mal, le voy a cantar ahorita esta, y el artista trae a 20 personas allá al lado, que quieren tomarse fotos y demás, o tú, ¿qué opinas, Jonathan? Ah, sí, tiene que ser, tiene que uno crear y buscar el momento idóneo para poder hacer la relación con el artista, y ser inteligente, saber que, así como uno también es humano, tiene su vida personal, sus momentos, hay que tratar de crear ese momento para entregarle los temas al artista, y que puedan ser escuchados, porque si le mandamos 20 temas, no van a escuchar ni uno solo, si de una sola canción, si dura tres minutos, escuchan 40 segundos, un minuto, lo más que le pueden, yo creo, de dar autor, de tiempo a un autor, al día, son unos tres, cuatro minutos, a menos que uno tenga la amistad, o compadrazgo con ese artista, ahí sí pues, digamos que son, o somos más afortunados, y eso llega a ocurrir. Claro, porque como tú dices, a veces el artista va en modo de saludar a la gente, de escuchar y demás, pero si llegamos y lo atiborramos, ahí como que a lo mejor se puede sacar, hasta de onda, ¿no? Otra cosa, súper importante, compa Mario, que se lleven, como decía Jonathan, que se lleven ideas de canciones, que se lleven instrumento musical, que se lleven, o algunas USB, a lo mejor como tú dices, con dos temas, esa otra, ese otro consejo, que es muy importante darlo, ¿cuántos temas, debemos de enviarle al artista, cuando queremos promover? ¿Cuántos? 20, 15, 40, todo el listado que tenemos, ¿cuántos crees, Mario? No, no, yo creo que, que cuando te los piden, así de que, ah, pues mándamelo por teléfono, algo, ya, a lo mucho, a lo mucho exagerado, cinco, pero tres, tres, cuatro, o sea, es lo que yo, lo que yo, eh, eh, pues, pues le he aplicado así, y gracias a Dios, me ha funcionado, obviamente, hay muchos artistas que te dicen, vuélveme a mandar, vuélveme a mandar, pues ya si te pide él, pues mándale, claro, 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 porque ya tienes la relación, ¿no? Ya tienes la relación, así es, sí, sí, ok, pues nada más recordarles, ahorita mi compañero, se tuvo que, tuvo que retirarse, por cuestiones de trabajo, también, y ya vamos a despedir la transmisión, recordarles, este 10 de abril, Exposón Camp Guadalajara, el evento dura de nueve de la mañana, a nueve de la noche, es un solo día, sí, es un solo día, es un día maratónico, es un día para que se vayan, compongan, hagan relaciones, conozcan a los artistas, hagan relaciones con otros autores, hagan canciones, hagan relaciones con los coach, yo incluso, yo lo platico, yo fui como, como participante a este evento, y ahí tuvo, en este tipo de eventos, tuve el gusto de conocer a mi compa Mario, a Jonathan, y además gente, con la cual, actualmente, ya estoy haciendo canciones, ¿no? Entonces, esa parte es súper importante, ¿no? Hacer esas relaciones con, con la gente que va, y obviamente, tener esos acercamientos, con, con todos los artistas, y los talentos, entonces, recordamos, 10 de abril, boletos, www.ticketopolis.com, diagonal, Exposón Camp, diagonal, tickets, o en la página, de expocompositores.com, ahí vamos a estar, tenemos un, la verdad, un panel de lujo, Nicolás Ruiz, Dania Valenzuela, de Estilos Sin Límite, Víctor Cibrián, Roberto Valester Jr., Mario Castelo, y la Fusión Norteña, Rafael Loar, el compositor de Elefante, y cantante de Elefante, Roy Cruz, compositor, de Hell Jackie, compositor de Firme, compositor de Karim León, Fernanda Díaz, compositora de Recoditos, de Alejandro Fernández, de Karim León, está Karen Moon, que es la coach vocal, más importante, de la música, aquí en México, a Jonathan, tenemos a mi compa Mario, tenemos a, a Meño Segovia, y, y también tenemos, la participación especial, del maestro Manu Moreno, que es un ganador de Grammy, prácticamente, con eso lo decimos todo, es un compositor, súper, súper, súper talentoso, y exitosísimo, que nos va a acompañar, y va a estar dando, la plática de, de todo el tema, de la sincronización digital, y también tenemos a, el doctor Oscar Javier Solorio, que va a ser el encargado, de dar la plática, de derechos de autor, entonces, es un evento completísimo, van a estar, muchísimos artistas, Hijos del Barrón, Periód de Sinaloa, Germán Montero, bueno, la verdad, es un, es un evento súper padre, entonces, adquieran sus boletos, y pues ahí nos estamos mirando, compa Mario, algún mensaje, para despedirnos, no, pues que se jale, que se jale toda la plebada, al, a Guadalajara, y primeramente Dios, ahí vamos a andar, y que estamos a la orden, cualquier cosa, ahí vamos a andar en el evento, hay para ser equipo, pues saludo a mucha gente, toda la, a toda la gente, igual la Fusión Norteña, también allá, allá va a andar, la Fusión Norteña, que la verdad, viene con un discazo, viene con un disco, súper bueno, que ya forma parte, de equipo compositores, a ver compa Mario, con qué artista viene ahí, en este primer EP, porque, es un, estamos planeando un disco, son 12 P's, con varios duetos, pero en este primer EP, ¿quién viene? En este primer EP, viene, Grupo H100, Los No Rebeldes, que acaban que graban con firma, Nuevo Rebeldes, y de hecho, vengo del estudio, con, echó la voz mi compa, Jaciel de H100 ahorita, se grabó con, con No Rebeldes, con, con Millón Norteño, Legión RG, de este, y varios, varios más ahí, de también, hay próximo, Venedo Hijo del Barrón, bueno, la banda de renovación, compa, la banda de renovación, la banda de renovación, que ese, que curiosamente, para los que no sepan, y creo que esta es primicia, la canción, del sencillo, de la banda de renovación, se hizo, en un evento, de expo compositores, en el evento de Colima, cierto o no, compa Mario, ahí se hizo, el sencillo, de bendita vida, de la banda de renovación, que es el sencillo, de mi compa Mario, con, Fusión Norteña, y banda de renovación, entonces, para que vean, que este tipo de eventos, lo que más interesa, es que hagan canciones, y que esas canciones, se graban, y que esas canciones, sean éxitos, eso es lo que se está buscando, en expo compositores. Este tema ya viene, ya cualquier día, le damos la sorpresa, ya se grabó el video, ya estamos esperando, últimos detalles, para que, para que salgan, pero si, en un, en un evento, de Colima, sale pues, pues nos despedimos, muchas gracias, allá a la gente, que nos está mirando, nos vemos este 10 de abril, Exposón Cam, Guadalajara, sale, saludos, gracias compa, saludos,